Hoy tuvimos un poquito de todo en el clima de Portland, precipitaciones, raíz de sol e inclusive tormentas eléctricas en algunas áreas. Esto debido a la inestabilidad de la atmósfera, la temperatura más alta hoy en Portland llegó a los 57 grados, fue un día muy bonito. Y bueno pues mientras que la primavera ya llegó al valle, el invierno todavía se siente en las montañas de los casquéis, donde hoy tuvieron dos pulgadas más de nieve nueva sobre los 3000 pies de alto. Se ha reportado que hay una buena cantidad de estudiantes que están aprovechando sus vacaciones de primavera para ir a las zonas de esquiar y practicar su deporte favorito en la nieve. Temperaturas en el valle esta noche estarán en los 42 grados, será una noche cálida para Portland, para mañana estaremos en los 53 grados como temperaturas más altas, unos cuantos grados menos que los que tuvimos el día de hoy. Hay una serie de frentes en el Pacífico como podemos observar, así que estarán llegando uno detrás de otro, dándonos precipitaciones a momentos el resto de la semana. Pasemos a las temperaturas en la costa, 50 grados, 50 para Astoria, 50 para Seattle, 52 en Salem, 53 en Yakima, 46 grados en la ciudad de Spokane, una de las temperaturas más bajas al este de los casquéis. 52 espera para aquelso, 52 en Vancouver, 52 en Troutland, 51 en la ciudad de Aurora, este es el pronóstico para los próximos 5 días. Temperaturas en los 50 hasta el fin de semana, se esperan las precipitaciones, las cuales también continuarán la próxima semana por la noche, temperaturas en los 40. Serán unas noches bastante cálidas para la ciudad de Portland y bueno también para Vancouver. Esto es todo en el clima, pasemos a ver quiénes están cumpliendo años, José Jesús Reyes que cumple un añito, le mandamos un beso muy grande a José con su primer año. Y bueno pues ahí también a José Romero, felicidades José Romero que cumple años, recuerden que si mandan su foto tiene la opción de ganar pases para Oxfar. Bueno pues ahora hacemos un corte comercial, pero antes veamos un adelanto de lo que nos tiene preparado Enrique Caicero en los deportes. Amigos, como siempre hoy les tendremos muchísimas noticias de los bases de Portland, además 3 seleccionados mexicanos hablaron con nosotros y le diremos que hacer para ir a ver el partido de las Chivas USA. Regresamos en unos segundos.